Se da la partida de la primera del programa, hace un extraño encantador y ha quedado en el último puesto. Toma la punta Curro Romero. A su costado se ubica segundo Kill Bill. Avanza Desplamador por fuera para pasar al tercer lugar. Cerca a Wach, en el grupo se aprecia a Rojinegro. A continuación Tofanela, Baira, Maximus y Reverente. Van ingresando al poste de los 800. Curro Romero es el que marcha en la punta. Segundo, el favorito, Spalmador. En el tercer puesto, Kill Bill. Cuarto, Tallar. Quinto, Wach. Sexto, Rojinegro. Séptimo, y Reverente. Luego lo hace Maximus. Están en la última curva. En la punta, marcha Curro Romero. Curro Romero adelante. Segundo, Spalmador. Tercero, Kill Bill. En el cuarto lugar ha quedado Tallar. Últimos, 350. Curro Romero en la punta. Spalmador ha comenzado a acercarse por fuera. En el tercer puesto, Tallar. En el cuarto lugar, Wach. Faltando exactamente 150. Spalmador por fuera va entrando a dominar. Spalmador quedó en la punta. Curro Romero en el segundo lugar. Faltan 80. Spalmador primero. Llegan a la meta. El segundo lugar para Curro Romero. Tercero, Wach. Cuarto, Tallar. Luego, Reverente, Baira, Encantador. Máximus, Rojinegro, Tofanela, Kill Bill. Gana la primera carrera de programa. El número siete, Spalmador. Con la monta de Eduardo Lentino.